La fuerza bolivariana de profesores de la Universidad de los Andes manifestó su repudio a las acciones fascistas de minorías violentas en la ciudad de Mérida. Queremos expresar primero nuestro dolor por las situaciones en que estamos pasando, sobre todo por la pérdida humana y tantos heridos que han ocurrido en estos días desgraciados, pero a la vez manifestar también con fuerza nuestro rechazo a todas estas situaciones que se están dando de una manera muy programada, muy manejada desde fuera y obviamente donde nuestros estudiantes desgraciadamente son involucrados como pájaros inocentes. La verdad es que aquí hay toda una concertación política para tratar de salir del gobierno de Maduro y frente a eso es que justamente nosotros hacemos estas declaraciones porque nos declaramos fundamentalmente partidarios de hacer cumplir la constitución de la República Bolivariana Universitaria, de la República Bolivariana de Venezuela. A la vez nuestros sentimientos universitarios son justamente para llamar a la cordura, a la paz, a la tranquilidad. Gracias. 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 Gracias.